Elementos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron dos automóviles, uno con reporte de robo y otro con placas sobrepuestas. Los vehículos recuperados son un Volkswagen Jetta de modelo 1995 color blanco con placas FHW 2458 del estado de Coahuila con reporte de robo. Asimismo, en el municipio de Ramos Arispe aseguraron un Peugeot 2013 con placas de la Ciudad de México, mismas que no les correspondían. Los dos automóviles fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía General del Estado exhorta a quienes vayan a comprar un automóvil usado, acudan a la unidad de control vehicular para verificar que no tenga reporte de robo. El trámite es gratuito. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. ¡Gracias! ¡Gracias!